El precio de la gasolina regular, super y el diésel es un nuevo golpe al bolsillo de los conductores de las distintas ramas de la transportación. En Cuenca los conductores se resisten al alza mensual por ser un sector que fue duramente golpeado en el 2020 durante la pandemia. Bien jodidos y puedes ir arruinados, porque es una carrura del combustible. Y ahorita mismo que estamos en esta situación de la pandemia, oiga, estamos trabajando a pérdida ya, porque ya no tenemos más que hacer, oiga, mi caballero. En julio del 2020 el valor del diésel estaba fijado en un dólar por galón. Ahora se comercializa en un dólar con 44. La extra o eco país se vendía en 1,75. Ahora está fijado en 1,91. La gasolina super en cambio se vendía en 2,24. Actualmente se fijó en 3,17. Los precios de los combustibles van a tener que seguir subiendo tal como está el decreto último en el cual establece los nuevos precios de los combustibles. Nos amanecimos un día lunes ya con un alza del precio del galón del combustible y eso les preocupa bastante a nuestros compañeros porque el gobierno tiene que darle un decreto en favor de los transportistas y esperemos que esto se solucione lo más pronto posible. En el mismo julio del 2020 los transportistas gastaban entre 20 y 25 dólares al día dependiendo del recorrido y la cantidad de galones consumidos. Hoy aseguran que pagan el doble que hace un año. Que no rinde nada. Ahí mismo como usted mismo ve que no hay pasajeros, no hay nada. Ahí mismo con el 75% y todo, hoy estamos jodidos. Para comer y para mantenimiento del carro lo dudo, no avanza. Hay que sacar del banco, hay que sacar de otro lado la plata. En febrero del presente año el ministro de Transporte y Obras Públicas se comprometió a otorgar beneficios al sector de la transportación. Realmente dándole importancia a aquellas preocupaciones que tienen de tal forma en que podamos llegar a acuerdo. Estas conversaciones no han avanzado como los transportistas esperaban. Para Unción Televisión, Yamil Bustán.